Ese paso se llama pegado ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya ni dispierta ni con esto Ya ni con comido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos ... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Es paso nuevo, par de pollo? ¿Es paso nuevo? ¡Arriba con pollo! ¡Las alitas, las alitas! ¡Las alitas, las alitas! ¡Las alitas! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Ya no la puedes! ¡Infujo! ¡Levantala! ¡Si hay más ambulancia! y y y y y y ¡Gracias!